Hubo un suicidio muy impresionante. Bueno, a mí me lo pareció. Una muchacha, 20 años de edad, fue y se trepó a un puente peatonal. Iba armada, llevaba una pistola. Pero iba acompañada, y su acompañante la siguió fielmente. Salió de su casa, recorrieron el espacio, se treparon al puente peatonal. Y el acompañante vio como ella, sentada en forma de loto que llaman, para algunas actividades de meditación o de yoga, el acompañante se le quedó viendo, sacó ella la pistola y se mató. Él que iba con ella, no se asustó. Seguramente tenían una gran amistad, una cercanía. Era un perro. Llegaron los servicios de emergencia, y el amigo no dejaba que se le acercaran. En un relámpago, tal vez el último instante de su vida, la mirada atónita de su fiel compañero, decidió así quitarse la vida en ese puente peatonal. Ni siquiera el arma había cambiado de lugar. Ahí fue encontrada. El animalito no permitía que nadie tocara el cuerpo de su compañera. Y pues, tuvieran que hacerlo 20 años de edad. ¿Qué le movería a escapar de la existencia? Pero, el canijo animal, junto a ella, imagínense la imagen, la mujer muerta, la pistola por un lado, y el perrito tratando de proteger a su ama. Nos gustó mucho que hicieran dueto tamagotchi, sobre todo con una de los panchos. ¿Por qué no repiten hoy? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí. Al fin que, pues todas se la saben. Y ya se conocen al grado de confiar uno en el otro. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a improvisar. Bueno. Porque sabemos que son capaces. Sí. Carlos González. Y Checo Padilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Medio Pancho. Pancho. Ay, espera. ¡Hora, hora, hora! Es que voy a traer un capo. Ah, se está preparando. Vean la primera. Lo duro, lo duro, lo duro, lo duro, lo duro, lo duro, que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti. Lo duro, lo duro, lo duro, lo duro, lo duro, lo duro, que allí es un amor más puro, como el que tienes en mí. Allí harán mil aventuras sin amor. Pero al final de todas, solo tendrás dolor Te darán de los placeres, perecí Mando ilusión sincera, como la que pedí No dudo, no dudo, no dudo Que hoy es un amor más puro Como el que tienes en mí Allí harás vida, aventuras, sin amor Pero al final de todas, solo tendrás dolor Te darán de los placeres, perecí Mando ilusión sincera, como la que pedí Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hoy es un amor más puro Como el que tienes en mí Como el que tienes en mí Oigan, ¿por qué no nos repiten la dosis? A ver, a ver Ah, sí, sí Ah, sí, sí Se hacen del rogar, oye, mucho Es muy difícil convencerlos Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero Y a todo el mundo Le puedes contar Que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio El dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero Mi amor sincero Y a todo el mundo Le puedes contar Que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura No les pidan más Sí, verdad Porque no tienen llenadero Y nosotros sí Leonardo La soledad familiar Es terrible para los jóvenes Y en estos tiempos Están en peligro Fíjate que Aquí hay una información Que señala Que la mayor parte De las víctimas Mortales Son los jóvenes Y la causa Accidentes viales En México El 50% De accidentes viales Mortales Están relacionados Con Consumo De bebida Alcohólica Y son la primera Causa De fallecimiento Entre los 15 Y 29 años De edad Mayormente Los fines de semana Se significan De jueves A domingo Y hay que seguir Recomendando Entre la familia A la población No manejar Bajo los efectos Del alcohol Utilizar el cinturón De seguridad Y evitar El uso Del celular Y tomar Conciencia De que Cuando se maneja Bajo el efecto De alguna droga O alcohol El riesgo Es inminente Miriam Otzi Cerratos Que impactante Noticia En la actualidad Los niños Y jóvenes Viven un abandono Familiar Terrible Mismo Que los orilla A atentar En diferentes formas Contra su integridad Buscando Llamar la atención Soy maestra De jóvenes Y he tenido Que platicar Mucho con ellos Cuando tienen Sus crisis E intento Que se calmen Pero la mayoría De las veces Comentan Ese abandono Yo creo Que se refiere A esta muchachita Y su perro En un puente Peatonal En esta terrible Ciudad Porque Hubo ausencia De cariño De compañía De oídos Conectados Al corazón De oídos